hola qué tal aquí pelanca no pueden ver su canal voy acá hoy está en playstation 4 con el gta 5 y bueno aquí os traigo un nuevo truco para vender la cari en rever sabéis que han metido una actualización y el truco anterior ya no funciona pero hemos descubierto otro truco hay que hacer más o menos lo mismo y ahora os voy a enseñar cómo va os explico un poco metieron el tema de los atracos y se podía hacer este truco y han tardado menos de tres días en meter una actualización que según ellos es para estabilizar el juego y para que el online vaya mejor y algunos errores vale los errores es lo único que han arreglado que yo sepa es el tema del truco de la cari en rever pues la estabilidad del huevo sigue igual las conexiones para entrar en online siguen igual así que valiente mancha el disco de su madre por no decir otra cosa vamos al taller yo voy a enseñar cómo va el truco vale es bastante sencillo y más o menos se viene ganando lo mismo vale compramos la cari en rever que vale 3000 pago si nosotros venimos aquí al taller y la queremos vender nos van a dar 1800 por ella vale mira aquí podéis ver que tengo equivocado podéis ver que tengo cero patatero no llevo dinero en la cartera lo tengo todo en el banco vale está cero la parte de arriba estoy en una partida pública como podéis ver me he puesto yo creo que la privada funcionará igualmente no lo he probado pero pienso que si de todas maneras lo probaré también estoy en una partida pública te pone en modo pasivo para que no te no te den caña vale entramos aquí en el garaje y nos vamos a ruedas igual que antes tipo de ruedas nos vamos a todo terreno de acuerdo llantas de serie y ahora en vez de comprar la rider o la mústil muslinger hecha no me sale el nombre compramos las amazon de acuerdo 4.000 pago ya tenemos 3.000 de la cari en rever y 4.690 nos hemos gastado 7.690 de acuerdo al nos venimos para atrás nos vamos a todo a la llanta de todo camino y en vez de llantas de serie nos vamos a llantas cromadas de acuerdo y nos venimos aquí donde pone el far gómez que está como como que está comprada que yo no la tenía ni mucho menos sino que viera fin vale y cogemos la far gómez fijaros la cantidad de dinero que tengo que son 19 millones 770 que no nos quitan nada de acuerdo nos vamos para atrás vamos para atrás y nos vamos a vender fijar cuánto nos dan 40 mil pavos 40 mil créditos esto de si pavo hay alguna algunas personas de algunos sitios pues que no saben que aquí nosotros decimos a los créditos a los euros 20 pavos cuánto vale 20 pavos 10 pavos bueno no me enrollo venga vender vehículos que son 40 mil 195 si a los 40 mil le quitamos los cerca de 8 mil que nos hemos gastado nos ganamos 32 mil pavos 32 mil créditos cada vez que vendemos el vehículo vale venga lo voy a explicar otra vez me gusta aplicar las cosas un par de veces porque yo estoy aquí en pasivo si no la gente empieza a dispararte a tirarte bombas en el colega es crear para que te monta porque no vale o voy a voy a decir otra vez el truco anterior ha dejado de funcionar vale admitió un parche entra han tardado los de rockstar han tardado menos de tres días en tiempo récord no he visto meter un parche es más rápido que eche vale y ha sido yo creo que únicamente ha sido para arreglar el tema de las carnes revo había un montón de gente haciéndola yo os puedo decir que yo entré a una partida me he venido aquí a mi garaje y había gente que tenía en el garaje donde yo y me encontraba aquí aparcado como yo he aparcado este los coches los laterales y me podía encontrar pues alrededor de 12 15 cosas que aparcados que había mucha gente haciendo el truco vale bueno yo no sé realmente lo que quieren esta gente vamos con otra cariño revés y vamos a probar otra vez para que veáis que el truco funciona al 100% en partida pública yo estoy en partida pública de todas maneras voy a probar después una partida privada y lo dejaré en el en el vídeo en la descripción del vídeo dejaré dicho si si vale o no vale vale aquí está la policialidad con los colegas nosotros estamos en modo pasivo no nos queremos meter nada hostia ya le di un golpe vamos para allá y esto viene muy bien porque los vehículos no valen muy caro de acuerdo yo tengo ya el hidra desbloqueado digamos ya ha hecho la misión donde se desbloquea pero vale 3 millones que seguramente lo lo compre para aquí un montón de peña metemos en el vehículo lo tendremos que arreglar primero porque le da un golpe eran 200 créditos de 320 venga reparar vale venga allí tengo 40.000 de la cariño verde antes menos los créditos que me han quitado ahora por repararlo venga nos vamos aquí ruedas tipo de ruedas todo terreno llantas de serie nos venimos compramos las amazon de acuerdo una vez comprar las amazon nos vamos para atrás y nos vamos a todo camino llantas cromadas y nos venimos a fargómez que tiene aquí una señal es una señal como que la comprado como y las cogemos vale nos vamos para atrás y a vender otros 32.000 créditos quitando lo que me ha costado la cariño de ver y lo que me han costado otras llantas pues les ganamos 30 y unas 32 mil créditos cada vez que vendemos el coche bueno así de fácil y sencillo no tenéis que tener espera de 45 minutos tenéis un garaje libre pedís varias cariño de ver como hago yo yo tengo para para seis pido las seis del tirón tengo el garaje bastante cerca y lo único que hago es venderla yo entre una partida pero a los con mientras que espero a los colegas los colegas están haciendo una visión o cualquier cosa pues te da tiempo siempre de vender de tres o cuatro y vas haciendo 100 mil créditos 120 150 y cuando te das cuenta en un día en un rato te ha hecho 600 800 un millón de crédito vale y hacerlo rápido porque esta gente están tan rabiosos de la marinera y lo que hacen que meterán otro parche y lo seguramente lo arreglarán bueno probaré una partida pública por mi cuenta y en la descripción del vídeo dejaré dicho si en la perdón pública no privada dejaré dicho si en la privada funciona que yo creo que funcionará igualmente que en la pública y bueno recordarles siempre si os gustó el vídeo me gusta suscribir mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro facebook nuestro twitter nuestro google plus nuestro twist con la partida en directo y claro está nuestro instagram hasta el próximo vídeo adiós y